Sería un descubrimiento único. Ahí estás. Hay un camino más corto para llegar a las indias de sus riquezas. Lo descubriré para vos. Merece la pena buscar la gloria si acabas muerto en el empeño. Estaré con vosotros tan pronto como pueda. Muchos temen el enorme desafío que les ofrezco. Fue preciso que le tengan miedo. El rey os exigió que compartierais vuestras decisiones conmigo. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo. ¡No! Los hombres truzan. De que ni siquiera sepáis a dónde vamos. Nos acusan por traición. ¡Prendedle! ¡Fuego! El mapa termina aquí. Mea culpa, mea máxima culpa. Pero el mundo no. Hemos navegado por aguas que jamás nadie antes había navegado. ¡Ahora! ¡Aquídate! Estamos recorriendo el mundo que no conocemos. Todo eso no servirá para nada si no conseguimos completar este viaje. ¡Volvamos a España y hagámoslo con las bodegas a rebozar de especias! Erja! ¡Ahora virus! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!